enciende la luz vale ahora si perdonan ese saludo de mi cuarto este es mi orden habitual vamos y esto lo conseguí allí en la feria estoy muy contento y esto esta cartita esta cartita esto que no lo quiero mostrar mucho y mirad este pedazo de galis que me he comprado me he comprado aquí y luego lo probamos esto no es esto también también mira siempre tengo una maldición siempre me toca la cosa desclamada a mi no me gusta el fútbol y bueno chicos estoy aquí en mi casa y hoy vamos a estar por la feria de la manzanilla vengo de la playa de grabar unos veganos y eso ahí por fuera no sé si lo escucháis pero mira desde aquí se escucha la feria que es lo que tiene de mi cerca en fin me he visto y ahora nos vemos lo dicho que no me gustaría montarme a este cine pero estaba un poquito caro este año y bueno y bueno en la feria de la manzanilla de Sanlucas de Barrameca pues nada pues habrá que arreglarse yo voy a estar por los chiritos a ver que podemos conseguir y a ver si suerte y por nada pues deciros que espero que os guste no sé este tipo de vídeos porque yo quiero intentar variar hacer vídeos más enamorados y dicho enamorado eh elaborado pues nada pues obvio no voy a grabar como me disto y en eso y nada eh y vuelvo en un segundo que no me ha salido mal la transición vale una, dos y tres falta un último detalle ahora me lo pongo bien y pues nada pues lo debo ahora a ver quiero mostraros una cosita quiero hacer un un pequeño spoiler de un vídeo que estoy haciendo y os digo en uno de los vídeos que más me está costando sé en cuanto a duración pronto lo veréis si todo sale bien y ahora sí ahora sí lo debo y lo debo y y y y y y si lo vemos no me funciona bien el teletransporte eh espérate, espérate estamos en la calle voy a ir con mascarilla aunque la mascarilla no sea obligatoria ya pero yo con la misma estoy solo pero yo voy a ir con mascarilla más seguro porque dupe mucha gente y ya casi de noche había notado como una cortita y precisamente usted tiene que pegar va a estar a un lado bueno en verdad mejor y bueno lo que quiero decir si quiera va a haber mucho ruido y seguramente hable y no se me escuche ya luego en edición me las apañaré se va a partir mi millo del futuro jajaja ay y bueno voy el tipo de tren en el pleso porque no suelo ser que soy fan no suelo ser este tipo de cosas pero nada me pongo una mascarilla y hoy tengo un ayudante no voy a revelar su dentita ni nada y nada, hoy voy a tener ayudante para que me graben así que me veréis en tercer persona es decir, no solo veréis mi palo selfie que es el brazo nos vemos mirad como me ha acabado mi perro de la playa buba, te has algo que decir que se la pasa bien oye, oye juego, juego oye con mucho chiquito por aquí y hay que escoger uno vamos a ver qué caro Vale, bueno, va a ver que apenas... Y ahora la grabamos, ¿verdad? ¡Vamos! Ya hemos tenido suerte gente Para que el primer tiro se mueva allá Y ahora la grabamos ¡Vamos! Con amor Y ahora la grabamos Y ahora la grabamos Para que las tripulaciones se mueva ¡Vamos! ¡Cantar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya va haciendo lo adicto bajo nuestra casa. ¿Llevas muchos años viviendo en esta ciudad? ¿Y por qué te viniste? No sé, me trajeron aquí. Yo nací y me desperté aquí. Bueno, por aquí ya veo para grabar. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. Yo me llevo todo el día para más cariño puesta. No sé si se ha visto el video. No sé si se ha visto el video, pero que había mucho viento y se ha soltado mucho polvo. Y la miniatura hace... De hecho, la miniatura... No sé cuál pondría el final. Pero hay alguna foto que se ve como un guasín que da todo guapo. Es polvo, ¿eh? No te dejes engañar. ¡Op! Sí. Sí. Esa es. ¿Alexa, enciende la luz? Vale. Ahí está. ¡Uy! Hola, Chelly. Está mono. Más carilla. Yo siempre... ¿ves? Están por las gomitas. Porque... Además... ¡Ay! Lo estoy tirando a la basura Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo que os explico Os recomiendo que le quitéis la gomita y eso Por si lo tiran mal O sea, que no sea enredosa o que lo ofrecen Esto es lo que se va a ir El gorrito Me va a ver tanto ustedes Y por eso ya me voy a ir perdiendo por aquí el vídeo Me voy a cenar y a duchar O al revés, no sé, el orden Y nada Y pues nada, pues nos vemos pronto Ya sea en Twitch Youtube Instagram O Twitter Que también va a ser en directo por ahí Pues nada Ya me contáis que tal Los ha gustado parecer el vídeo Eh, cualquier cosita Lo que quieráis, está abierta, es gratis Me podéis apoyar con una suscripción Y bueno, como sabéis Yo voy a intentar hacer vídeos más seguido Pero... Bueno, tengo que estar haciendo horario Pero eso, mientras tanto Yo te recomiendo que actives la campanita de notificaciones Para que así intenté mejor Y bueno, si te ha gustado el vídeo Dale a like Si no, voy a dislike Entonces esto me sirve para Saber qué contenido soy Y eso Aunque bueno, claro Yo subo contenido variado Y yo esto Hasta aquí mi primer ¿Se puede decir que mi primer blog? Sí ¿No? Pues bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Ya me voy a cenar Hoy es Hoy es 20 de mayo Viene 20 de mayo Y son las 11 y 2 de la noche Ha sido un placer Que me acompañéis Bye bye OLE Que viva el vino Gracias por verme ¡Gracias!